¿Qué ha sido de tu vida? Dime, cuéntame, si estabas confundida. ¡Buenas noches, Lima! TV Perú presenta, nuevamente, a Jan Marco en concierto. Una tarde en tu piel, hasta que vuelvas conmigo, no daré la niña vuelta. Esta vez con más canciones. ¡Más momentos emotivos! ¡Jan Marco en concierto, en el Estadio de San Marcos! Un extraordinario recital, para una fecha especial. Jueves 14 de febrero, a las 10 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. No se lo pierdan.